¿Qué le cuesta al presidente Calderón tomar una decisión, reconocer que muchas de las cosas se ha equivocado? ¿Qué le cuesta reconocer que lo estamos ayudando para que actúe y que cambie el esquema? ¿Qué le cuesta mantener buen diálogo y comunicación con los otros poderes del Estado? No hay ninguna necesidad de que busque el desprestigio ni del Poder Judicial ni del Poder Legislativo tratando de solventar las malas decisiones que ha tomado. ¿Por lo que percibes en lo que resta del sexenio no va a haber ningún cambio de estrategia? ¿Todo se va a mantener igual? Bueno, por las respuestas que estuvo dando Felipe Calderón a los planteamientos que hacía Javier Sicilia, no se planteó la posibilidad de un cambio de estrategia y esto por supuesto no nos lleva a nada. No se le pide, y que quede claro, que deje de actuar. Tampoco se pide que se retire al ejército de las calles. Se pide un cambio de estrategia, se pide inteligencia, se pide eficacia, se pide respeto a los derechos humanos, se pide que haya consignaciones efectivas con sustento que lleven al éxito y que después no se tenga que culpar al Poder Judicial por la mala preparación de las averiguaciones en la fase del Ministerio Público. Bueno, yo creo que está empecinado, ¿no? Está empecinado y me parece que en ocasiones sí llegamos a pensar que hay un diálogo de sordos. En ocasiones me parece que se quiere escuchar lo que gusta escuchar, no se reconoce en donde no estamos bien y la única manera de corregir la ruta para la toma de decisiones es el reconocimiento de aquello que no está bien. Y creo que mucho de esto se puede deber tal vez a la poca capacidad de influencia que tengan los colaboradores cercanos del presidente Calderón en las instancias estratégicas de seguridad nacional o tal vez se deba a que de veras pues no se quiere escuchar ni a sus colaboradores. Pero nosotros como Poder Legislativo en cuanto se nos planteó el tema de un periodo extranjero dijimos sí, estamos de acuerdo, vamos a los dictámenes y con todo gusto. Sin embargo, creemos que no ha existido el puente de plata adecuado que permita en un momento un diálogo serio, responsable a las dos cámaras que formamos el Congreso de la Unión, ese diálogo que se necesita porque el Congreso Federal tiene precisamente sus determinaciones a través de una función bicameral y en este sentido nosotros creemos que es muy importante para por lo menos el poco tiempo que le queda ya a la administración de Felipe Calderón establecer una comunicación eficiente, creemos que podemos aportar opiniones, ideas, experiencia y estamos dispuestos a hacerlo y lo estamos dispuestos a realizar porque creo que México merece mucho más que esto. Yo creo que si se atiende al cambio de estrategia que se le ha venido planteando a Calderón desde hace algunos años, creo que se daría una buena señal. Si esa señal de alguna manera se socializa entre los poderes del Estado, que de alguna manera estamos comprometidos a caminar juntos en pos de un solo objetivo, pues creo que tenemos un buen principio, aunque sea para muchas gentes que están sufriendo y han sufrido demasiado tarde. Y la revisión que deba hacer a su gabinete en materia de seguridad, pues tendrá que ser una revisión consciente y clara en el sentido precisamente del cambio de estrategia. Y un cambio de estrategia tiene que partir incluso desde quienes ejercen las políticas públicas en esta materia. Diputado, a estas alturas usted advierte un desgaste o un desprestigio de las Fuerzas Armadas, o incluso se habla de 1.600 muertos en enfrentamientos con el Ejército. Las Fuerzas Armadas tienen a un jefe máximo, de acuerdo a la Constitución, que es el Presidente de la República. Las Fuerzas Armadas han venido trabajando en auxilio a la seguridad pública del país y las Fuerzas Armadas, lo digo también con mucha solidaridad para ellos, pero con tristeza también han sufrido lo que se llama los daños colaterales en su imagen, porque finalmente es a las Fuerzas Armadas a las que también se les ha expuesto al tema de la credibilidad como institución, una institución histórica. Y por lo tanto, a mí me parece que habiendo un Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, que es el Presidente de la República, pues ellos, todos los militares están obligados por disposición de la ley a lo que se llama el cumplimiento de un deber. Y ellos finalmente, de acuerdo a la estructura de la legislación castrense, pues simple y sencillamente están cumpliendo. Si el que se está equivocando, si el que ha sido errático en la estrategia es el Presidente Calderón, me parece que hacia allá es hacia donde en un momento dado se tiene que plantear el juicio, no político porque no existe en la Constitución, pero sí el juicio de la historia. ¿El que va a heredar, el próximo Presidente, va a heredar 60 mil nuevos delincuentes de esos huerfanitos, como les estaba mencionando, en las estadísticas? Bueno, el problema es que la nueva administración va a heredar un problema muy grave. El 78% de los delitos que se cometen en nuestro país, en ellos participan personas de 14 a 21 años, o sea, son los que eran niños cuando llegó Acción Nacional a gobernar nuestro país y que hoy forman parte de las redes de la delincuencia con ese grueso del 78%. Va a heredar un proceso de impunidad muy grande nuestro país, pero sobre todo se va a heredar una carga social muy fuerte de reclamo de justicia por parte de la sociedad. Hoy la sociedad está planteando abiertamente sus demandas de justicia. Parece que no fue el diálogo con la respuesta correcta. Se pide perdón a las víctimas de la delincuencia, pero no se pidió perdón ni a los desplazados, que son más de 230 mil en estos cuatro años, por miedo, por temor fundado. Y tampoco se pide perdón a los más de 40 mil mexicanos que se han pedido asilo en otros países. No se pide perdón a las más de 40 mil familias de las víctimas, de los muertos, de los más de 10 mil muertos que no están identificados y los más de 5 mil desaparecidos. O sea, hay mucho de carga social, de demanda en el ámbito de justicia que seguramente la próxima administración, quien venga a administrar este país, tendrá que rehacer. O sea, tendrán que plantearse un esquema con toda seriedad para evitar que la impunidad que hoy campea en el territorio nacional y la corrupción se reviertan y realmente se trabaje en instituciones, incluso con un gran compromiso de revisar, de revisar hacia atrás los hechos que han ocurrido para que en el futuro se pueda brindar un esquema de, por lo menos, solventar esa demanda de justicia que tiene el mexicano. Y para planchar el camino, cualquiera que sea el próximo gobierno PRI, PAN, PN, OX, ¿sería necesario ya una reunión entre el presidente Felipe Calderón, su gabinete de seguridad y los dirigentes partidistas? Yo creo que, repitiendo el tema de que el panismo que ha estado en el poder sigue estancado en el rencor social soterrado que sale a la luz en el discurso que es ambiguo, pero que también subyace en esto una violencia emocional que a veces es intimidante. Acción Nacional tiene que cambiar su actitud, el presidente de la República tiene que cambiar su modelo de comunicación con los otros poderes del Estado, con los partidos políticos, con las redes sociales. Esto es clarísimo. Nuestro país no está para que tengamos la violencia que estamos viviendo y no estamos también en el ámbito del ejercicio de la vida pública y de la política para que tengamos una violencia en los discursos emocional de esta naturaleza. No se puede propiciar de manera soterrada esos dichos de que en el pasado el poder judicial, el poder legislativo, sin mencionar cifras, nombres y precisión. Porque este tipo de discursos lo único que hacen es desgastar, desgastar a las instituciones públicas, confrontar a las instituciones públicas y poco favor se hace desde la presidencia de la República cuando no se quiere tener un diálogo que sea verdaderamente franco. Tenemos diálogo que a veces es de sordos y esto a nada nos puede ir. Ahora yo le preguntaba sobre el sentido Bravo Mena. ¿No es una ironía que esté usando comerciales de televisión hablando de la violencia si gana el PRI y que invita a que voten por el PAN y saque imágenes violentas? Bueno, pues yo creo que es un diagnóstico en donde entran al terreno de la distribución de culpas sin reconocer las responsabilidades que existen en el contexto de la esfera federal. Yo creo que es una situación de esa naturaleza la que está prevaleciendo y también a propósito de enchiladas me parece que ya son patadas de ahogado, patadas de ahogado que acuden siempre a la guerra sucia, que acuden a la intimidación, que acuden al rumor, que acuden al desprestigio, que acuden a la difamación, a la calumnia como única manera de tratar de cubrir las deficiencias que en muchas ocasiones el gobierno federal ha plasmado con resultados tan negativos como los que hemos planteado aquí y que no los hemos inventado. Todos tienen fuente de referencia en instituciones internacionales y nacionales con una gran seriedad. Entonces a mí me queda claro que en el Estado de México vamos a ganar la elección porque se ha sabido gobernar, porque hay estabilidad, porque hay cumplimiento de compromisos y porque además el candidato pues es un candidato que representa un cambio de paradigma y representa una gran esperanza para los mexiquenses.